Espionaje ruso. Hoy, los hijos, víctimas de la guerra fría moderna. El más reciente episodio del espionaje ruso en Estados Unidos deja a la deriva siete menores de edad. La táctica rusa de tomar dos agentes, cazarlos y ordenarles que tengan hijos, evidencia más bien una Rusia soviética y totalitaria de una Rusia democrática. Hoy, en Boston, dos adolescentes, Alex de 16 y Tim de 20, hijos de los rusos Donald Heathfield y Tracy and Foley, no saben cómo terminarán sus estudios, dónde vivirán ni cuál será su futuro. En Virginia, dos niñas de uno y tres años, hijas de Natalia Perseveseva, alias Patricia Mills, con Mikhail Kutsik, alias Michael Sotoli, emprenderán muy pronto vuelo a Rusia. En New Jersey, Kathy Murphy, de 11 años, sujetaba un globo en el patio de su casa cuando llegaron los agentes del FBI a esposar a sus padres, Richard y Cynthia Murphy, otros dos rusos con nombres falsos, arrestados la semana pasada. Por su parte, la peruana Vicky Peláez tiene un hijo adulto, Waldo Mariscal, de un matrimonio anterior, y otro de 17, Juan José Lázaro, que es pianista clásico. Su padre declaró que, aunque amaba a su hijo, no violaría su lealtad al servicio ni por él. Así quedan estas criaturas, a la deriva, sin rumbo, sin familia. Ellos son los hijos, víctimas de la Guerra Fría del siglo XXI.